Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo preparados estos lindos peinados, ideas muy bonitas para comenzar nuestra semana con actitud. Así que en este video les voy a presentar peinados con trenzas, peinados sin trenzas, peinados con ligas y peinados sin ligas. Así que tenemos como primer peinado esta opción que está muy bonita, peinado con cabello suelto. Esta es una excelente opción que la puedes hacer, sea que trabajes, sea que estudies, te va a quedar súper súper preciosa ya que aparte de bonita no te tomará demasiado tiempo. Vamos con la siguiente idea para el cual vamos a sacar dos secciones aquí al frente. Esta sección es algo así como en dirección de la oreja y aquí vamos a amarrar nuestras gomas elásticas individualmente. Vamos a amarrar todo esto por acá, pero si tú no lo quieres amarrar tranquila lo puedes dejar así tal cual y queda muy muy bonito. Así que este sería el acabado y recuerda que este peinado lo puedes hacer si tienes cabello corto, cabello mediano y cabello largo. Ahora para el siguiente peinado vamos a ver una trenza que normalmente la vimos anteriormente en un video, pero aquí la vamos a hacer así con cabello enrollado o un moño y queda muy muy bonito. Recuerda que las trenzas, estas si toman demasiado tiempo. Si tú te quieres hacer una trenza para ir al trabajo o para ir a tu escuela, recuerda hacerla con anticipación, levantarte más temprano y por supuesto manejar el método. Así que continuamos con el siguiente y aquí chicas les voy a presentar esta opción que está muy fácil. Y vamos a tomar dos mechones de los costados, vamos a hacer este leve giro y listo. Tenemos un peinado muy bonito y súper práctico. Vamos con la siguiente opción, este también es un tanto sencillo, no tan elaborado, pero se mira muy muy bonito. En estas secciones vamos a hacer una trencita de tres cabos, recuerda que esto a ambos lados. Vamos a hacer como un cruce por esta parte y lo amarramos por la parte baja. Y listo chicas, deshacemos lo que viene siendo la trencita, acomodamos muy bien, damos unos jaloncitos por acá. Y listo, este sería el acabado, un peinado muy bonito y por supuesto profesional. Vamos a continuar con un truco para usar diadema, algo así como para salir de lo normal, como para que el peinado vaya un poquito más coqueto y más elaborado. Ahora chicas vamos a ver este peinado, esto yo no lo había visto, pero me llamó la atención ver la creatividad que esta chica tiene. Hemos visto que estas perlitas las pegan con pegamento para pestañas, pero en esta ocasión ella lo hace como que está costurando una prenda o algo así. Recuerda que esto no daña tu cabello para nada, creo que ella lo hace para asegurarlo muy bien y que estas perlitas por nada del mundo se le vayan a escapar. Venimos con otra preciosa idea, para el cual vamos a tomar una sección en esta parte. Recuerda que este lo puedes hacer si tienes flequillo y también si no lo tienes. Una vez listo le damos vuelta hacia atrás y de estas vamos a hacer dos. Estas dos colitas las vamos a sostener por esta parte y aquí la idea es enrollar. Hacer un enrolladito así bien bonito, un tanto colocho y lo acomodamos con unos ganchitos y listo. Esto viene quedando así tal cual. Para nuestro siguiente peinado en cabello corto vamos a sacar una sección en esta parte en forma diagonal y nuevamente con otra sección igual. Y listo chicas, miren así de fácil es este peinado. La verdad que resultó demasiado sencillo, pero si este les resultó lindo, este chicas de verdad que se van a enamorar. Vamos a sacar dos secciones de lado a lado y vamos a hacer unas trencitas de tres cabos. Recuerden que estas trencitas no van completamente en toda esta sección y ella las amarrará por el medio de la parte de atrás. Y listo chicas, si lo combinas con ondas así como ella lo hace, te va a quedar muy muy linda. También en cabello planchado, pienso que también se ve precioso. Si tienes tu cabello corto, si lo tienes largo, lo puedes hacer. Solo es cuestión de practicar y también tu edad. Aquí no pregunten chicas si es que ustedes se lo pueden hacer. Recuerden que con lo que ustedes se sientan cómodas, se sientan bonitas, se sientan seguras, se sientan bien, ahí está la clave. Así que hermosas, estos fueron los peinados de este día. Espero que estas ideas de verdad les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video.